¡Gracias! ¡Gracias! Hola Ya pasó todo Ya pasó y ya se reforzó ¡Gracias! Gracias. 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 ,? tenemos que hacer una carretera de six. 1 2 3 1 2 3 es nuestro pie derecho primero 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Gracias por ver el video dos recursos que no haría. Uno es patear muy fuerte. Otro es levantar mucho peso. Si se va acostumbrado a bajar así, te cansas. Si está finito, no aguantas nada. Si acostumbramos a patear fuerte, te cantas. La bamba, ahorita estamos haciendo esto en cámara reina. ¿Ves? Para que ustedes recuerden, les voy a venir tomando un saludo. Si se va acostumbrado a bajar así, si pegas bien fuerte, si picas bien. Ya no se puede. Entonces tenemos que lograr todos aprender a bailar con nuestro peso. ¡Hasta luego! ¡Un, dos, tres! ¡Ustedes! 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 ¡Usted ¡Gracias! 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 ¡Ahora, poliñegos y seeingtake! ¡Derejo! ¡Ahora, mismo, cada AB'ero! ¡Sí! ¡Ahi! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!